Un miércoles más volvemos a las tertulias taurinas de la peña Albero Charro. En esta ocasión el ponente sería el mayoral de Sayalero, Ángel Sánchez. Este reportaje nos lo patrocina Bar Las Tablas. Ángel, hoy eres el invitado en estas tertulias de Álbero Charro. ¿Qué se tratarán hoy aquí? Bueno, se trata de la profesión, mi profesión, que es la de mayoral, donde hablaremos un poco de qué realizo en el campo y de todas esas labores de mayoral que llevamos a cabo cada día. En la ganadería, ¿qué es lo mejor que sacas de ella? ¿Qué destacarías? Hombre, yo vivo el día a día intensamente y, bueno, lo que más destaca es cuando un tolote enviste, que es la definitiva, es la finalización de esto, ¿no? Pero bueno, yo vivo el día a día con mucha pasión y a mí el día a día me siento realizado como persona y lo vivo muy emocionado todos los días. O sea, que yo vivo el día a día muy a gusto. En cuanto a los criterios de selección que se tienen en la ganadería, ¿cuáles dirías que son? Bueno, yo creo que todos buscamos lo mismo. Un toro bravo que conjunte la nobleza con la bravura, la movilidad, que envista por abajo, que humille, pero que no es tan complicado. Que bueno, es lo bonito de esto, ¿no? Conseguir un toro así, que es lo máximo a lo que puede aspirar cualquier ganadería. La temporada 2016, ¿dirías que se cerró satisfactoriamente? Sí, para nosotros fue una temporada muy buena. Vamos en continua progresión desde que yo cogí la ganadería hace seis años y fue una muy satisfactoria, sí, muy positiva. Y ya llega esta temporada, ¿cómo se presenta de cara a este futuro de 2017? Bueno, pues ya hemos lidiado un novillo en San Sebastián de los Reyes, que hemos conseguido un premio. Hemos lidiado otra noviada en Cenicientos, que también salieron cuatro toros muy buenos, novillos. Nosotros lidiamos todo de novilladas, bueno, ahora tenemos dos novilladas ya para el mes de agosto y a la expectativa de ver qué pasa, son sementales nuevos, pues estás expectante de qué puede pasar. Como dos gotas de agua que se encuentran para fundirse en el espacio, y en la eternidad del tiempo, volviendo a nacer, y en un mar de mil corales, para vestirse de luz, para vestirse de luz. Y cuando llegue el invierno, yo estaré por primavera, para ser en el barco de tu sueño, el viento que mueva tu vela. ¡Gracias!